¿Qué pasa, abuela? ¿Te has cruzado con Marcos? No, para nada. Ah, para nada. No se le ve para nada. No, al que vi recién entrar a su casa es a Cameron. ¿A quién? El que está con el ministro de Energía. ¿Cómo no te oigo? Cameron, el que está con De Vido, con Julio De Vido. Vive acá a la vuelta. Así como allá a la vuelta viven familiares de Rojas, ahí vive Cameron. ¿Quién vive? Cameron. El que está con Julio De Vido. Eso es viejo. ¿Julio De Vido, abuela? Sí, Julio De Vido hace tiempo que está. Bueno. Cameron vive acá. Acá a la vuelta vive. Yo trabajaba enfrente de la casa de él. Ese es del partido... Kirchnerismo. ¿De quién? Kirchnerismo. 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 Ay, cuánto necesito el teléfono. Sí, está roto. ¿Qué hacemos con esta flota, Eduardo Maica, señores? ¡No! 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 Hablamos fuera de aire. Si hay humores de tiempo, de épocas... Y después pasan de moda y... ...